Ahora se mueve Tai Tai, listo y ya abren las compuertas y están en carrera, adentro Kenene dominando los primeros 100 metros de pega, medio cuerpo, Rubia G afuera al segundo, a uno al Columbus, corre tercero al pescuezo en el cuarto, Tai Tai que ya se une en lucha por el tercero con el Columbus. En la primera curva Kenene, tres cuartos de cuerpo en la delantera, Rubia G al segundo lugar, a cuatro cuerpos luchan el Columbus y Tai Tai, la tercera posición, luego está corriendo Noet King con Don Rufo en el último lugar. A la entrada de la recta lejana, lucha por la delantera, Kenene cabeza sobre Rubia G, Rubia G, cinco cuerpos sobre Tai Tai que domina por media cabeza el Columbus, luego a seis está corriendo Noet King, dos más atrás Don Rufo en el último lugar. Pasan los 800, van a los 700 finales, Kenene sigue con medio cuerpo, en el segundo afuera se mantiene Rubia G, a cuatro cuerpos en el tercero está Tai Tai, al pescuezo cuarto el Columbus, quinto a dos avanza afuera Noet King, último a cuatro sigue el ejemplar Don Rufo. Kenene dominando, cuando faltan 425 para el final, tres cuerpos Noet King, afuera pasa el segundo a uno Tai Tai, tercero en el cuarto adentro del Columbus. Entrando en la recta final, Kenene con dos cuerpos en la delantera Noet King, en el segundo a tres Tai Tai, tercero aquí en los 150 finales, Kenene mantiene dos cuerpos en la delantera Noet King, al segundo Kenene se sostiene aquí en los 50 metros finales, Kenene con dos cuerpos y medio se despega con dos y tres cuartos y gana carrera, Kenene segundo Noet King, tercero Tai Tai, cuarto Don Rufo, quinto el Columbus, sexta y última rindió Rubia G. Y amigos el ganador de este séptimo evento, el clásico Copa Gobernador, es el número uno Kenene desde que arrancaron. Gilberto Vázquez arriba señores, el coloradito buscó la punta, estuvo ahí con escolta de su compañera de entre Rubia G en las primeras distancias. El número uno Kenene número 1